Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a Call of Duty Modding Warfare Como estáis viendo en el título, las tres mejores clases para jugar Warzone, para jugar modo botín Porque son, yo creo que, fundamentales, son súper buenas, son increíblemente Y bueno, obviamente tendréis gameplay de fondo para ver cómo juego con esas clases, cómo juego con esas armas Y bueno, sin más dilación chicos, vamos a empezar diciendo la primera clase La primera clase chavales, vamos a empezar con un fusil de asalto llamado Grado 556 Tenéis un vídeo, tenéis por ahí un vídeo, lo dejaré por arriba de la mejor clase con la Grado 556 Obviamente esta es la que para mí se me da mejor en esta clase A lo mejor a vosotros se lo hará mejor con otros asesores, quizás, no lo sé Pero yo creo que para mí es de los mejores asesores que le van a este arma a cada uno Obviamente está abierto a cada uno, ¿sabes? Pero bueno, hombre, déjame un gameplay de como... El helicóptero se marcha con el depósito a bordo Y bueno, si queréis ver el arma a su total y en algún punto de ella Puedes ir arriba con una notita para que veáis ese vídeo de la misa clase con la Grado 556 Vale chavales, fusil de asalto, ¿por qué? Bueno, como ya sabéis, Warzone, modo botín, mapa bastante extensible Un arma que es muy versátil en todos los aspectos Ya sea, bueno, pues, larga distancia, corta distancia y media distancia La verdad que va bastante, bastante bien Es un fusil de asalto porque había visto antes Y bueno, pues, este arma va bastante, bastante bien Porque bueno, lo que tienen en cuenta es que este arma Si no va a ir tan agresivo, tan echado para atrás Bueno, porque este arma está hecho para jugar de una manera normal, ¿vale? De una manera calmada De ir matando enemigos, de ir ganando la partida Y de ir cubriéndose poco a poco para, obviamente, obtener la victoria, ¿vale? Importante, chavales Este arma, algo que decir El retroceso va muy bien Por eso he elegido otra Por eso he elegido esta, perdón Pero también podría elegir la M4 Pero yo creo que la Grado 556 Es mucho mejor que la M4A1, ¿vale? Así que bueno, en este caso, pues, ha quedado Así que bueno, pasamos al número Bueno, vamos a decir que esto es para todas las clases En este caso, chavales Es para jugar muy, muy agresivo En este caso, chavales Estoy hablando de un subfusil Sí, muchas veces la gente en cuarto Ya sea modo botín o Battle Royale La gente va muy pocas veces con subfusil A no ser que te la encuentres en las cajas Que bueno, pues, son las primeras armas Luego todo el mundo va con fusil de asalto Y bueno, en este caso, chavales Mucha gente utiliza los de convertivo También utilizan el arma que es la MP5, ¿vale? Que bueno, en la MP5 todo el mundo utiliza esas armas Tiene un calentín muy alta Pero me he dado cuenta de que la MP5 Es una de las armas que tiene muy poca daño Muy poco daño, ¿vale? En este caso, he elegido la Strike 45 La Striker 45 También llamada UMP45 Porque, bueno, básicamente Es un arma muy buena Tiene un cargador de 25 balas Pero hace un cargador muy tocho Vaya Y eso, la verdad, que me gustó muchísimo Pero, es decir, que en este caso Zonas de aterrizaje principales Marca Atención Hay un enemigo que os está buscando En este caso, como todo el mundo En Guastro, en Battle Royale En Maduro Tengo Como queráis llamarlo Todo el mundo tiene lo que viene siendo El escudo Y bueno, en este caso La MP5, si estás a muy corta distancia Del enemigo, quizás Lo vayas a matar No más En este caso Con la UMP Que la MP5 De la humanidad Si estás a la gran distancia También lo vas a poder matar Perfectísimamente Porque Tiene ese toque Tiene ese toque De la división Y lo vale Mucho mejor Que la de la distancia Y bueno Obviamente En el caso Todo está difícil Para que Vaya De la azul A bordo Cargamento a bordo Y no Abandonando a la post Mercandía Buen trabajo Para matar Para matar Si tu equipo Que a lo mejor Si es un cuarteto Dos pasos Sin los altos Uno va a ser el sniper Y tú puedes ir Para el sitio Con su fusil Porque bueno Si la de la distancia Va muy bien Así que Como he dicho Y bueno Como última Chavales Como última Obviamente Esto está En un estado Para ella El sniper Chicos Que sniper Es mejor Que sniper Es peor En este caso Y no puedo repetir Cuál es un sniper Es mejor O cuál es peor Porque no he probado Todos Simplemente he probado Un par de ellos Que es el AX50 Y el HDR Para mi Me gusta mucho más El HDR He de decir Que tiene menos daño Que el AX50 Porque es un calibre 50 Y pero bueno Me gusta mucho más El HDR Porque se controla Mucho mejor No tiene tanto Tanta caída De bala Vale Y bueno Pues se controla Como he dicho Mejor La verdad A mi me ha ido muy bien Tener el gameplay De fondo Con el HDR Con la 3.25 Y con la grau Para que veáis Como un juego Con ellas Para que veáis Como disfruto Obviamente chavales Todo esto Viene también A raíz De que bueno La clase También viene Con una secundaria Y también viene Con esa pantalla Las ventanas Son todas iguales Asesinos O sangre Que ustedes Llamanlo El tema De tapador Si no me equivoco Que es el hecho De que no terminen Los helicópteros Y tal Que en este caso No es que sea tan Bueno Vamos a decirlo No es que sea tan Simplemente importante El Warzone Pero por si acaso Yo me lo pongo siempre Y al igual que siempre Tratamos a que no sea De negros Los UAV Y la otra Es rastreador En esta clase En esta última ventana De rastreador Cada uno puede elegir La que quiera Obviamente Pero yo me pongo siempre Rastreador Porque si al menos Alguna persona O algún enemigo Ha entrado en el edificio O ha pasado por algún lado Para ver los pasos Obviamente Ya sabéis que Warzone Tiene que estar muy pendiente De todo De sonidos De mirar por todos lados Para ver si Estaba en el enemigo Y más Bueno Pues si te dan una ventaja De que tú puedas ver Los pasos del enemigo Pues estaría muy Muy bien Básicamente Así que bueno chicos La última parte En este caso Es Bueno La penúltima Porque vamos a hablar De la secundaria La penúltima Es que vale El tema De los Bueno De las armas letales Y táctica En este caso Ya cada uno Como tía Yo siempre me pongo Para proteger esto O granada Siempre Me pongo eso Y como siempre Me pongo De táctica Me pongo combustible Porque son aturridoras Que me tiran muy rápido Aturden muy rápidamente Y puedes hacer un Un ataque muy rápido Al enemigo Vale Y bueno Por último chavales Hablando de la secundaria Voy a poner La de En este caso Yo siempre Recomiendo Ponerme Una pistola En este caso Me pongo siempre La Reneti Y estoy probando La Reneti Duale Y es una auténtica Locura Como Hasta de 3% Si no tenéis La Reneti Duale Y estáis consiguiendo Subir de nivel O simplemente No apuntó Dual También tenéis Un video Que lo dejaré Por arriba Para que echéis Un vistazo A la mejor pistola De Modern Warfare En este momento Que es la Reneti Y os enseño La mejor clase Con ella Porque es una Auténtica Locura Chicos Así que bueno Chavales Que más decir La Reneti La tengo puesta Duales Con cañones Con mira enlace Para que sea más fácil Disparada de la cadera Porque obviamente Con esta arma No se puede apuntar Siempre tiene que estar Disparada de la cadera Y es decir Que es bastante Bastante Me gusta mucho Como funciona Como el arma Y bueno Pues obviamente Quiere decir Que va muy Muy bien Esas duales Chicos También podéis poner Las duales De más Uno O de Decer Eagle Podéis Podéis perfectamente Pero que pasa Con las Decer Eagle Y con las manos Si Más o menos De dos tiros Pero No tiene la misma distancia Que con las Reneti Aparte Las Reneti Tienen Tienen la misma distancia La pistola Perdón Cochilas Más minuto Las Decer Eagle Que con seis balas Más o menos Vale Así que bueno Pues si El daño Es mayor Con las manos Pero Tienen más probabilidad De matar Por si vienen Dos o tres personas A la vez O seguido En este caso Está bastante bien Así que bueno Chicos Aquí se termina El Por así decirlo El top tres mejores armas Para Warzone Para Battle Royale La verdad que Vale Lo recomiendo Que probéis Estas tres clases Estas tres armas Porque van muy Muy bien Estas tres clases Van perfectamente Podéis obviamente Comprobarla Y bueno En este caso Que te encuentres Un Jodín O bueno Perdón Que tengas un arma Y después de que creas La clase Puedes ponerte Que eres de efecto de medio Que tiene las dos clases El Culeador Y obviamente Tienes la Estimidad En este caso Ponerse La TLR Porque va muy Muy bien Y ponerse la Grau Y en este caso Si quieres ir más a saco Pues ponte Esa UMP45 O llamada El Traeger Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Para hacer mucho Este video Porque es que va De verdad Muy bien Habéis visto los gameplays Los gameplays Son bastante top Son muy buenos Y más como mucho La verdad Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias Suscríbete Si nos ha servido Un like Sabete muchísimo Hoy vengo de negro Para escucharles De un trabajo Así que nada chicos Nos vemos En el próximo video